Vale, 3 millones de ayuda a la población de Haití. Fantástico. Se puede combatir un pelín la hambruna. Maravilloso. Pero la violencia continúa. Y eso también es una amenaza para la gente. ¿Cómo se puede prevenir eso? Pues quizá con la intervención militar. Sin embargo, ahí estaba la línea. Porque Estados Unidos no estaba dispuesta a dar ese paso. Lo que os puedo decir es que Defensa no va a enviar tropas a Haití para apoyar las operaciones policiales del lugar. No tenemos intención de intervenir. Y no vamos a proveer asistencia para ayudar a que el primer ministro regrese a Haití. Sí, Estados Unidos no enviaría tropas a Haití. Algo que habría aterrorizado a la población local si no hubiera aparecido Nayib Bukele. El presidente de El Salvador estaba dispuesto a enviar a su ejército a Haití. Pero con varias condiciones. Que hubiera una resolución de las Naciones Unidas que lo permitiera. Que el país, es decir, Haití, diera el ok a la operación y que los gastos de la misión estuvieran cubiertos. Y no es por nada. Pero yo, si fuera Barbacoa o uno de sus calentitos amigos, vería el asunto bastante crudo. Y nunca mejor dicho, porque por si hay dudas con respecto a la firmeza de Bukele con las pandillas, he aquí una muestra. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. No a los que están adentro, porque eso les quitamos la televisión. Desde el 2019, claro. Si no a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. Y eso era con las pandillas de su país. Imagínense con criminales extranjeros. Bien, pero lo cierto es que parece que este movimiento por parte de Bukele no va a ser necesario. Porque, aunque Estados Unidos negaba que estuviera haciendo lo posible para que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, dimitiera, a pesar de que todos los medios decían lo contrario... Definitivamente no estamos tratando de hacer que el primer ministro dimitan. No es lo que estamos haciendo, pero sí hemos destacado que este es el momento de establecer un tribunal internacional que establezca un futuro mejor para Haití. Henry lo ha hecho. Ha dimitido como primer ministro de Haití. ¿Ha sido por la presión internacional? ¿Ha sido por el miedo a perder su cabeza nada más ponga un pie en Haití? ¿Ha sido por la potencial involucración de Bukele? No se sabe. Lo único que conocemos es que el objetivo es que se forme un consejo de gobierno que marcará el adiós político de un Ariel Henry que lo confirmaba así. Después del Consejo de Ministros, que se ha aceptado esta noche, un consejo presidencial de transición, los miembros del mismo serán elegidos a partir de distintos sectores de la vida nacional en acuerdo. El gobierno que dirijo será removido inmediatamente tras el establecimiento de dicho consejo. Bien, ¿qué ocurrirá ahora? Según las palabras de Henry, el consejo de gobierno se formará a partir de distintos sectores de la sociedad. Profesores, empresarios, bomberos, que servirá como forma de gobierno hasta que se celebren unas elecciones justas.